Feliz cumpleaños en primer término, feliz cumpleaños y felicitaciones para el primer Centro CAIF del Uruguay. Y de esta manera, nuestro departamento Salto vuelve a ser pionero y a marcar un rumbo de trabajo. Quiero felicitar a Aldeas Infantiles, felicitar al Comité Departamental de Centro CAIF, felicitar al INAHU, a las autoridades departamentales que tiene el INAHU en nuestro departamento, al equipo técnico que está trabajando en este Centro CAIF, Nuevo Donatilio. Y quiero referirme especialmente o específicamente a una tarea que cumplen los CAIF en general y en particular este Centro CAIF, el Nuevo Donatilio. Y tiene que ver con los recién nacidos, los niños y niñas de cero a tres años. Es fundamental, es clave la asistencia técnica, la asistencia emocional, la asistencia psicológica, la asistencia alimenticia que reciben estos niños. Aquí son 200. Y decimos que es fundamental y que es esencial porque en esos tres años, en esos primeros tiempos, se forma la personalidad, se forma el carácter. Y de alguna manera, en función de la calidad de esa asistencia que brinda el Centro CAIF, también estamos determinando buena parte del futuro de esos niños y esas niñas cuando sean luego adolescentes, jóvenes y personas mayores. Y su desarrollo, su desenvolvimiento, el pleno desarrollo de su capacidad va a depender muchísimo de esos primeros meses y de esos primeros tres años. Y que exista en el país una institución y en el departamento, que existan 24 Centros CAIF que atiende a más de 3.000 niños. Y que en el país también haya crecido y que en los últimos 12 años ha crecido sensiblemente el número de Centros CAIF, los recursos económicos y la cantidad de niños y que se esté pensando a futuro incrementar en los próximos dos años y que sean más de 20.000 uruguayos, niños y niñas uruguayas a lo largo de todo el país y del departamento que reciban esa asistencia. Nosotros y en particular los Centros CAIF y el INAHU están colaborando como nadie para el desarrollo pleno de esos niños y de esas niñas. En el caso de la Intendencia Salto, la última vez que estuvimos aquí, hemos estado en varias ocasiones, pero en la última reunión, nosotros quedamos comprometidos en avanzar en lo que es la renovación de los comodatos con el Centro CAIF. Eso está muy avanzado y la idea nuestra es volver antes de la culminación de este año para efectivamente proceder a esa renovación de comodato para que se siga trabajando con la tranquilidad y de la manera en que lo viene haciendo el nuevo Centro CAIF. También, a pocas cuadras de aquí, la Intendencia está trabajando en la recuperación de una plaza, en la plaza del barrio, que es un lugar de esparcimiento, que es un lugar para el encuentro de la familia, que es un lugar también para que los niños del CAIF y los niños que tienen más de 3 años también puedan aprovechar ese sitio. El esparcimiento, el encuentro de la familia en un momento en donde los valores y en particular la familia están pasando por una situación difícil. Allí la Intendencia está trabajando y es también, dentro de pocos días vamos a estar retornando al barrio para lo que va a ser la presentación de esas mejoras. Volver a agradecer por la invitación, felicitarlos por el trabajo que vienen realizando a todo el equipo técnico, a todo el equipo que hay detrás, al propio barrio Donatilio, a los vecinos del barrio Donatilio que sigan apoyando este CAIF, que estén cerca cada vez que el CAIF requiere su colaboración porque la obra social que desarrolla es fundamental, es importante y hace a generar y a promover para el futuro salteños y uruguayos como todos queremos. Muchísimas gracias por la invitación.